Es una escuela pero ellos no la ven así. Los maestros se consideran amigos de los alumnos y los estudiantes se preparan para ser los futuros colegas de sus profesores. Finalmente de lo que se trata aquí es de mostrar talento en animación. Y la gente con la que nosotros trabajamos fue previamente seleccionada a través de unos dibujos. De esta manera podemos entender si tienen comprensión espacial adecuada, destreza en el tema del dibujo y tipo de trazo. En este lugar son aceptados jóvenes y adultos que tengan facilidad para el dibujo sin importar su profesión o carrera. Siento que estoy encaminándome al gran sueño que voy a hacer, a mi vocación ya. Se trata de la única escuela de animación en 2D y tercera dimensión que diseña a mano antes de usar la computadora y que al mismo tiempo que pule talentos, trabaja para importantes empresas de dibujos animados como Walt Disney. Ellos mandan únicamente lo que es el argumento, el guión, junto con lo que llamamos storyboard. Nosotros comenzamos ya a hacer toda la producción. Pero también tienen proyectos propios, como un cortometraje y una película que será estrenada a más tardar el 2011. En la actualidad este lugar tiene aproximadamente a 100 artistas, de los cuales quedarán aproximadamente 80, que se convertirán en los animadores de personajes del futuro. Mariano Riva Palacio, Fuerza Informativa Azteca. ¡Qué maravilla la creatividad de los jóvenes! ¡Qué maravilla la creatividad de los jóvenes!